Hay gente que está comenzando a sentir la autoridad del Espíritu Santo Líderes ahora comiencen a aclamar, líderes comiencen a aclamar ahora La oración de los generales va a comenzar a hacer escuchar aquí Espíritu Santo Vé, Espíritu Santo Vé, Vé, Vé Y en ese lugar Asimismo, los mismos van a estar Espíritu Santo de Dios Ciena mi vida Ciena mi alma Amén. Amén. Ahora, ahora. Hay jóvenes que van a comenzar a sentir algo fuerte de parte de Dios. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Vamos, vamos, vamos. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. 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 Véname, lléname con tu presencia. En el nombre de Jesús Espíritu Santo Llena Llena Siendo fuego, fuego, fuego Puedo servir el fuego, fuego, fuego Si activo el fuego, fuego, fuego Fuego del Espíritu Santo Comienza a ver Se sienten fuego, fuego, fuego El fuego del Espíritu Santo Cuidado Cuidado Ay, mamen, que estás bien detentido Cuidado Es el fuego del Espíritu Santo que se está moviendo aquí Se está moviendo, se está moviendo Vamos, 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 vamos Fuimos los proféticos En el nombre de Jesús Más, 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 más Es el fuego del Espíritu Santo en una generación Se enciende, se enciende lo que estaba pagado Fuimos los proféticos Fuimos los proféticos Fuimos los proféticos Fuimos los proféticos Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven ¡Gracias por ver el video!